Telepaís Meridiano Más información en la revista, hablamos acerca de este incendio de magnitud que está registrado en el Parque Tunari Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil porque comunarios del lugar están haciendo una vigilia Y ante la alerta de reactivación del fuego acá en el Parque Nacional Tunari Se traslada tanto personal de la UGR, bomberos, equipos voluntarios Pero también están los comunarios quienes realizan un trabajo importante para lo que es el control del fuego Señor, muy buenas tardes, ¿a qué hora se ha reactivado el fuego acá en el lugar? Casi a una y media, algo fue, pero estamos humillando Después en la tarde, la ha bajado, la punta no se ha humillado El otro de este lado, el otro de este lado, a tres partes la está humillando ¿Hoy día ha vuelto a humear? Ayer ¿Hoy día ha vuelto a humear, no? Sí ¿Cómo apagan ustedes? A ver, muéstrame lo que tienen utilizando ramas materiales ¿Cómo se apagan? ¿Con las ramas? Sí, con las ramas, aquí sí están nuestras ramas, ahorita ¿No hay agua por acá? Sí, hay agua, está bajando, el frijito está bajando por la sequía, dejamos la agua para apagar con agua Señor, hay gente que viene aquí, turistas, ¿quién ha ocasionado el incendio? Si no hay agua, ¿con qué vamos a apagar? Señor, ¿sabe quién ocasiona los incendios? ¿Hay gente, turistas, que vienen por aquí? Sí, vienen a pasear, fuman cigarros, le botan así, le prenden cuando viene cualquier rato aquí en la cordillera Porque está venteando, ya estamos en tiempo de viento Y eso prende precisamente lo que es el incendio Y déjenme mostrarles, es uno de los comunarios que va a bajar hasta lo que es este punto Y es que podemos ver que el humo ha vuelto a desprender de esta zona Reiteramos, en la jurisdicción norte del municipio de Cercado El fuego ha vuelto, el humo está desprendiendo nuevamente Es por eso que este comunario se está listando para bajar y llegar a aquel lugar Para precisamente tratar de sofocar el fuego Son otros comunarios que también han llegado a ese punto Sin embargo, es un poco inaccesible Pues se trata de rocas bastante grandes Y es que no hay camino hasta ese sector Reiteramos, nos encontramos en el Parque Nacional Tunari Y es que este viernes se ha reactivado el fuego en este sector Ante esta situación, la UGR informado, la UGR de la Alcalía Informó que el 95% de estos incendios que se registran en el Parque Tunari son provocados Pueden contener este hasta lo que es las 10 de la noche Los trabajos de enfriamiento y remoción han procedido hasta medianoche Prácticamente han sido 12 horas de trabajo arduo para poder sofocar este incendio Que ha llegado desde la zona de Guaraguara hasta la quebrada de la torretera Pinto Maya ¿Fueron provocados? Estos incendios son provocados El 95% de los incendios que presentamos en el Parque Nacional Tunari son provocados Debido a los chaqueos que se presentan Tenemos dos casas que han sido afectadas Tenemos sembradillos, tenemos eucaliptos, tenemos molles, tenemos pinos quemados, pajonales, arbustos pequeños Ha sido un incendio bastante fuerte pero hemos podido controlarlo y evitar que se adentre en la masa boscosa Este incendio que se ha registrado en el Parque Tunari genera mayor contaminación en la zona norte y en gran parte de la ciudad Que se tiene estas imágenes Comareda Reportes de la red de monitoreo de calidad del aire municipal Según estudios se pasó de regular a mala A causa de estos incendios Los más afectados son la población de la zona norte Principalmente los que están muy cerca al Parque Tunari Que están sufriendo los problemas por la contaminación que este incendio está generando Ante la mala calidad del aire especialistas piden a la población cuidarse y utilizar barbijo El humo que circula en la zona norte preocupa especialistas que aseguran que es un riesgo latente Para los pacientes que sufren alguna enfermedad respiratoria como asma o rinitis Y temen que esto pueda ocasionarles crisis Afecta bastante a toda la población en general Lo que más va a afectar son los ojos Una irritación en los ojos Puede producir ardor Picazón en la garganta Flujo nasal Tos Y en algunos dificultad respiratoria Los pacientes más afectados van a ser los adultos mayores Los niños Y los que tengan enfermedades crónicas como asma, rinitis o algunas cardiopatías La principal recomendación es que las personas vulnerables no salgan de sus casas o usen barbijo en la calle No es recomendable realizar alguna actividad física en el exterior Porque la contaminación podría ocasionar problemas de salud Es importante el uso del barbijo en lo posible que fuera un N95 por ejemplo En el momento que está el incendio a lo máximo digamos Después se puede bajar un barbijo con menos filtro como el KN o un barbijo quirúrgico Revisamos imágenes y denuncias que llegan a Yo Periodista Nuevamente denuncian invasión de carril en la carretera hacia el occidente del país Por parte de conductores irresponsables que realizan maniobras muy peligrosas y en plena curva En estas imágenes se puede observar como este camión con carga Cambia de carril con el fin de rebasar a otro motorizado Y por poco choca con otro vehículo que estaba circulando por su carril Los conductores reclaman por la falta de control por parte de la policía Ante esta situación que es prácticamente a diario Conductores irresponsables que ponen en riesgo su vida y la del resto de los conductores Yo Periodista En horas de la madrugada se ha registrado una fuga de agua potable en la calle Lanza y Jordán Ante el aviso personal de ese mapa fue desplazado a este lugar para hacer la revisión Y constatar los daños en la tubería que está ocasionando y que deben realizar un cambio Se cortó la circulación sobre la calle Jordán Con ayuda de maquinaria se ha procedido a hacer la excavación Y posterior a ello los trabajos Sacaron la tubería que estaba dañada, la cambiaron por una nueva Para evitar más desperdicio de agua Se tuvo que cortar el servicio del sector para poder concluir con estos trabajos Semapa ha dado un informe respecto al daño de esta tubería Una nueva fuga de agua potable ocasionó la movilización de cuadrillas de Semapa en el centro de la ciudad Se retiró la tubería que fue instalada en 1980 y tiene alrededor de cinco décadas Se tuvo que excavar el lugar para dar con el problema y conectar una nueva cañería de PVC Nos encontramos trabajando desde las cuatro de la mañana aquí en el punto Se ha producido una fuga de agua en una red de asbestos cemento que tenemos en la zona Y estamos procediendo a repararlo A la fecha se tiene todavía más de 200 kilómetros de tubería antigua que no se cambió Se está trabajando en un proyecto para renovar estos tubos Pero la inversión es alta y se programará recién para la gestión 2025-2026 En toda la ciudad tenemos alrededor de 1500 kilómetros de red de agua potable Aproximadamente el 20-25% de estas redes son tuberías de asbestos cemento Entonces lo que se está programando es la renovación progresiva Hacer una renovación inmediata de estos más de 200 kilómetros es muy complicado Por eso es que lo hacemos en forma progresiva Nueva pausa en Telepaís y más adelante Vamos a hablar acerca de la sequía que golpea el municipio de Toco Y piden ayuda a las autoridades Ya volvemos Telepaís Meridiano